qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo les voy a explicar cómo funcionan las paletas de cambio en el volante los famosos paddle shifters paddle shift o levas automáticas si quieres saber si solamente son para que se vea más bonito tu carro o si tienen una función real entonces quédate a ver este vídeo estos controles los vas a poder encontrar ya en la mayoría de los automóviles y camionetas automáticas desde unidades deportivas y también unidades con motores convencionales de aspiración normal regular las ensambladoras ya le están adaptando este tipo de controles en el volante los vas a poder ver están justamente en la parte de aquí atrás hay otros que hacen los cambios de esta manera como ahorita lo voy a hacer estos controles no los vas a encontrar en automóviles con caja estándar manual porque los cambios de las velocidades los hacen con la palanca se los digo porque varias personas con mente me preguntan sobre un automóvil estándar oye y no viene con sus paletas de cambio en el volante no pero vámonos un poquito a la historia de dónde surge esta idea de tener controles en el volante alguna vez te has preguntado o vamos a irnos a 1989 donde surgió la idea por primera vez nada más y nada menos que para el monoplaza ferrari 640 así es la idea total de tener controles en el volante así como estos surgen de la fórmula 1 exactamente en la escudería ferrari los directivos técnicos buscaban los límites de lo que era posible en la fórmula 1 y en estas soluciones al principio pues le daban problemas al automóvil porque en lo que se ajustaban los controles hacia la transmisión desde ahí surgió la idea de dejarle por sí solo paletas en el volante y ya no hacer los cambios de manera manual y se adaptó una secuencial automática que son justamente estas de aquí para poder tener el control total del volante sin necesidad de hacer los cambios con la palanca de velocidad de este lado entonces desde ahí quedarse para siempre y cambiar no solamente para los automóviles de carreras de la fórmula 1 sino también para automóviles de ciudad ahora bien regresando a la actualidad lo que se busca es que cambies de marcha cambies a segunda a tercera a cuarta sin necesidad de quitar las manos del volante la ubicación de las paletas la vas a encontrar como les comento justamente en esta parte de aquí atrás del volante lo voy a girar un poco los cambios ascendentes y descendentes qué quiere decir esto bueno descendentes vas a tenerlos del lado izquierdo ahí se ve una rayita que dice menos y los ascendentes son los que dicen más en pocas palabras menos velocidad más velocidad la segunda tercera es con esta quieres bajarlas oprimes estas algunas paletas de cambio las vas a poder encontrar del lado del volante me refiero a que están pegadas justamente atrás del volante como los de la fórmula 1 como esos controles y hay otras paletas que la vas a encontrar colocadas en la columna de la dirección la manera ideal para accionarlas o para activarlas es justamente con estos dedos para que puedas tener también el control del volante por ejemplo de este automóvil compra una dirección asistida entonces si haces los cambios puedes agarrar perfectamente el volante de esta parte y así los cambios más menos menos más una pregunta que con mente la gente se hace en qué momento se activan las paletas de cambio en qué momento éstas comienzan a hacer su función bueno pues es muy sencillo desde este modo desde drive ya las puedes activar ya están activadas obviamente el automóvil tiene que correr tiene que sentir el motor que ya está corriendo y en automático tú puedes comenzar a acelerar y activar la primera y la segunda velocidad hay personas que creen que solamente se activan si lo pones en modo sport o si buscas el modo cupra como por ejemplo este vehículo entonces ya las puedes activar y no solamente con que lo pongas en modo de o drive ya en automático ya puedes hacer los cambios con las paletas una ventaja de los paddle shifters es que cuando estás en una pendiente hacia abajo una bajadita hacer los cambios descendentes de esta manera te ayuda a frenar con el motor y no con la caja otra de las preguntas que me han hecho es que por ejemplo vas manejando vas a un ejemplo a 80 90 kilómetros por hora es un decir nada más y vas entre la tercera y la cuarta velocidad pero entonces de repente por inercia se te olvida que llevas haciendo los cambios con las paletas antico dice sabes que quiero y en automático y en automático se te olvida y sigues tú acelerando o frenando esto descompone el funcionamiento de las paletas de cambio no no pasa nada lo que va a suceder es que en el transcurso del recorrido la camioneta tiene un momento que se llama activación de protección de acuerdo se protege tanto la transmisión como la unidad y en automático no importa que tú no regresas a hacerle los cambios ahora bajándolos con las descendentes simple y sencillamente frenas y la camioneta como por sí sola va a comenzar a tomar el control otra vez se protege en todo momento es una camioneta automática y está diseñada justamente para estas para estas situaciones es una camioneta inteligente son vehículos muy muy buenísimos muy prácticos yo ahorita lo estoy haciendo con un cupra pero la verdad es que estas paletas los encuentras en distintas marcas el momento ideal para poder sentir el efecto de manejo usando estos controles yo lo recomiendo y se siente muy muy padre en los rebases cuando vas rebasando cuando cambias de carril perdón y aceleras para pasar el siguiente auto en ese momento es cuando puedes activar justamente esta paleta la activas para que entre la siguiente marcha y se escucha cómo se revoluciona el motor acelerando más rápido el automóvil sabes que la paleta le ha mandado la indicación hacia el motor que aceleres de más y se puede sentir cómo se suelta es un manejo muy fino muy fresco muy rápido y en las curvas para reducir las velocidades al mismo tiempo que como nomizas el combustible con esta justamente es con la cual es buenísimo aplicar las curvas las curvas hay unas muy muy pronunciadas y lo ideal es que no solamente con el freno sino también usando estas paletas entras en una curva vas bajando la velocidad de nuevo se vuelve a acomodar es algo buenísimo usar esta paleta de cambio de las descendentes además lo bueno es que usas el freno del motor no usas el freno de la caja el cambio rápido fino y sin tirones en las reducciones de velocidad es algo muy práctico el cambio es rápido fino sin tirones en las reducciones de las velocidades es algo muy padre tener estos controles la gente pregunta oye esto descompone el automóvil el que estés usando todo el tiempo los cambios con las paletas no porque para eso está condicionado el automóvil para eso está diseñado siempre y cuando las revoluciones te lo permitan del automóvil una ventaja en este sistema es que en determinado momento en que el automóvil esté revolucionado de más y tú quieres meter una siguiente velocidad el automóvil vuelvo lo mismo la camioneta detecta que ese manejo no está permitido y se va a proteger protege su transmisión así que no te va a dejar meter la siguiente velocidad de acuerdo se va a mantener en ese estatus no se va a comenzar a revolucionar de más para yo tener que meter la siguiente velocidad es necesario quitar el pedal del acelerador para que entre la siguiente velocidad como si fuera un automóvil estándar no metes el clutch sacas la velocidad etcétera y no es necesario así como vas manejando metes la siguiente velocidad y no hay ningún problema la camioneta por sí sola vas tú vas sintiendo cómo ha hecho los cambios y de todas maneras en el tablero te das cuenta que ya hizo el cambio a la siguiente velocidad y a la siguiente solito te vas a dar cuenta así que no es necesario quitar el pie del pedal del acelerador no hay ningún problema tú haces los cambios mientras vas acelerando amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya servido este vídeo para sus automóviles para las dudas que tienen justamente con los cambios de los power shift de las paletas de cambio ahora ya sabes de dónde viene la idea de dónde surge y también sus funciones directas y cómo los puedes emplear si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal de youtube comenten qué les pareció este vídeo y no olviden compartirlo que tengan un buen día pásensela bien yo soy marquino y hasta luego